qué tal cómo estáis fanáticos de olay estamos mi compañero dani y un servidor para explicaros novedades de olay y magic sign cuéntanos dani bueno pues tengo por aquí pedro estos dos frontales dirigidos a aficionados al ciclismo aficionados a la mountain bike vamos a hacer un repaso rápido por ellos y empezamos por este modelo que es el alti 2000 un modelo muy ligerito muy elegante aquí lo podéis ver encendemos con pulsada larga y que es lo que diferencia pedro a este frontal esta pantalla inteligente que nos va a dar información por ejemplo sobre el modo de iluminación que estamos utilizando en cada caso sobre y lo tenéis el porcentaje de batería que queda para agotarse así que bueno un frontal de muchísima calidad una linterna ideal para salir por entornos naturales pues bueno bueno debido a su potencia a su alcance para hacer rutas en todo tipo de lugares y de terrenos pero aparte de el frontal alti 2000 tenemos este otro también como veis con un diseño inconfundible de olay y lo tenemos disponible en dos potencias este que tengo por aquí son 1500 lúmenes pero también existe la posibilidad a un precio más económico de tener este frontal de 800 lúmenes en este caso ya más dirigido a entornos más urbanos donde si podamos tener a lo mejor un apoyo de iluminación con farolas importante los tres frontales tanto el rn 800 el rn 1500 y este que teníamos por aquí el alti 2000 viene con recarga usb vale se pueden recargar y también importante se pueden acoplar tanto al manillar de la bici como a la cámara gopro así que importante diferentes opciones además muy ligeritos y con protección contra la lluvia ligeritos por ejemplo el rn 1500 tiene una protección de ipx7 así que perfectamente podemos utilizarlo en días de lluvia y todos ellos están en torno a los 180 gramos así que bueno realmente cómodos y ligeros y muy fáciles de utilizar eso es importante que a veces parece que hay que estudiar un cursillo pero son muy muy fáciles de utilizar los dos frontales pues esto en cuanto a los frontales como bien nos ha contado danny pero magic sign de la mano de olay también nos trae luces rojas trasera en este caso dos modelos dos diseños para según los gustos que tengáis cada uno en este caso vamos a empezar con el modelo simi 30 un modelo de forma vertical que se engancha muy fácil al tubo de nuestro sillín y el modo de uso pues muy sencillo dejándolo pulsado activamos la luz trasera y con un leve clic vamos cambiando la intensidad de luz con una doble pulsación rápida accionamos el modo intermitente contaros más cosas sobre el modelo simi 30 tiene 30 lúmenes de potencia es capaz de alcanzar los 800 metros que no está nada mal y tiene una duración una autonomía de hasta 40 horas siempre y cuando lo usemos en el modo más bajo pues vamos a enseñaros el otro modelo que es el modelo rn 120 el diseño como ya lo veis es diferente al del simi 30 si os gusta un diseño más redondo pues este es el que tenéis que elegir el modo de uso igual que el simi 30 dejando pulsado accionamos la luz y con doble pulsación cambiamos del modo intermitente al modo fijo y una pulsación leve accionamos los diferentes modos de potencia en este caso el rn 120 como bien indica su nombre tiene 120 lúmenes de potencia es capaz de alcanzar los 1500 metros un kilómetro y medio que no está nada más para usar en la montaña o en la carretera también lo podríamos usar así que tiene un alcance bastante importante y en este caso la autonomía sería de hasta 20 horas están disponibles ya en nuestra página web y bueno son kits de iluminación muy fáciles de utilizar muy elegantes sobre todo también muy ligeritos los tres frontales pedro están en torno a los 180 gramos así que bueno yo creo que es una opción muy muy buena para todos los aficionados al ciclismo a la bicicleta que les guste salir con sus rutas también en horario nocturno y que quieran tener pues bueno un camino iluminado lógicamente pues eso es ya sabéis disponible en vuestra tienda de confianza y en nuestra web si os ha gustado darle a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo y